¿Qué es el campo de Rodríguez de la Cruz? Bueno, nos ubicamos acá en el campo de Rodríguez de la Cruz, un productor consignatario también del mercado central. La idea nuestra es hacer un ensayo, un ensayo agroecológico. Todo lo que él, las problemáticas que tiene, nosotros con nuestra tecnología agroecológica podemos empezar a combatirla y empezar a trabajar sobre cada cultivo en particular. Le agregamos compost del mercado y ahora le estamos agregando un producto que se llama Super Magro, que es un revitalizador de la planta. Si bien el suelo tiene algo de biología, no tiene bien desarrollado que las raíces puedan entrar fácilmente, está muy compactado. Le hemos tomado muestras para hacerle el residuo de plaguicidas, análisis de agua, que también se lo hizo. Hoy estamos haciendo la segunda aplicación de fertilizante, donde estamos viendo que el desarrollo de las plantas es normal. Se le da toda una explicación técnica de lo que es la base de la agroecología, que es tener un buen suelo, que tenga biología, que tenga buenos nutrientes, porque a raíz que empieza a desarrollar la planta, la planta te empieza a indicar cuando empezás a hacer mal las cosas. Empiezan a venir las plagas, los insectos no deseados. Entonces, teniendo un buen sustrato, una buena tierra, que es la base de la agroecología, ahí achicás la problemática después. La otra cosa importante es usar todos estos bioinsumos que son de fácil preparar, que lo puede hacer el mismo en el caso de no quiera tener el gasto, y los agroquímicos y todos tienen costo dólar, para el agricultor es muy costoso. Con estos bioinsumos, biopreparados, el costo es bajísimo y les sirve para varias campañas, digamos. Al aplicar los productos no necesitas ni una máscara, no necesitas una protección en el cuerpo, más que lo que hemos aplicado hoy, fertilizante, lo único que tiene es un poco de olor a bosta, pero más allá no es tóxico para el ser humano ni para los animales. Lo que se le explica y se le enseña es, hay otro sistema, hay otra manera, que es la manera ancestral, la manera que hacían antes nuestros abuelos, nuestros ancestros, donde no estamos contaminando, fundamentalmente, y la producción es exactamente igual. Mi papá vino en el año 1952, pero en 1946 ya vino mi tío a esta quinta acá, chiquita, la quinta, y ya vino él para esta quinta acá, así que dentro de poco va a ser 100 años. Y bueno, después seguimos nosotros y así, viste, pero nosotros toda la vida hicimos, y estamos siempre aprendiendo. Hoy el mercado nos da la posibilidad, junto con Cristian, a salir a los distintos productores. Son muchos ya los que quieren hacer algunos ensayos, le van a ir sumando más productores a esta pequeña transición y experiencia. Hay problemas también de suelo, he visto problemas de compactación, problemas de falta de estructura. Todo eso es lo que hay que solucionar con técnicas agroecológicas. No es no darle bola al cultivo, sino darle más bola al cultivo, estar más encima, para que rinda en poca superficie bien y las plantas sanas. Lo que vamos a hacer acá es un ensayo, donde vamos a tener una pequeña superficie, pero vamos a meter todas las ganas. Vamos a meterle buena cantidad de compost, vamos a estructurar bien la tierra, la tierra va a estar bien biologizada. Trajimos unas 36 bolsas de compost, unos 13 kilos cada una. Vamos a aplicarle los bioles, que son productos de fertilización líquidos, a la planta, para que la planta esté bien fuerte y bien sana. La idea es, en este pequeño ensayo, todos estos problemas que están teniendo con los cultivos, combatirlos con la agroecología. El hombre sabe que hay un cambio de conciencia en lo que es la parte agroecológica. Sabe que no se contamina, pero hay que todavía incorporarle otros conocimientos, enseñarle cómo se producen estos bioinsumos, los purines. Hay que seguir promocionándolo, hay que seguir visitando campos, hacerlo extensible. Mercado Central de Buenos Aires, de tu lado.